Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! ¡Hola! Bienvenida, bienvenido a un episodio más de mi podcast. Hoy con un título, no sé, quizás te parezca un poco filosófico, no sé, pero bueno, creo que vale la pena hablar de estas cosas porque más allá de las herramientas prácticas y de todo lo que tenemos que aprender, sin dudas, la parte personal influye mucho, muchísimo en todo este proceso. Es gran parte de este proceso. Así que bueno, aquí hoy comienzo a esto que he titulado Evolucionar es de valientes. En este camino de acompañar a dueños, dueñas y administradores de alojamientos turísticos en el camino de crecer, identifico con frecuencia que cada idea de cambio genera muchos movimientos a nivel personal. Cambiar implica incomodidad, más trabajo y energía que si siguieras haciendo todo tal cual venís haciéndolo. Claro, tu cerebro ya lo hace en automático y no necesita dedicarle atención. Hacerlo de una forma distinta implica esfuerzo para aprender y dedicación para ponerlo en práctica, equivocarse, trascender la frustración, volver con entusiasmo a la práctica y empezar a hacerlo naturalmente para que se genere nuevamente la automatización de tu cerebro y no te consuma tanta energía. Te cuento que de esto hablamos en profundidad en la entrevista con Majo La Rosa, que podés escuchar en los episodios de mi podcast. Te dejo los enlaces en la descripción de este episodio. Me encantaría que lo escuches porque tenés muchos ejemplos. Está muy claro en cómo lo explica Majo La Rosa a este gran proceso de aplicar creatividad y hacer esos cambios que implican trascender los obstáculos e incorporar nuevos aprendizajes. Tenés ejercicios para ir incorporando esos cambios que tu emprendimiento necesita para que vos puedas disfrutarlo y combinarlo con la vida que querés. Que ojalá sea de más descanso, disfrute y libertad. Te planteo esto porque justamente la semana pasada hicimos la primera meeting virtual de la comunidad Aloha Club. De paso te digo que si no sos parte podés sumarte desde el enlace que también te dejo en la descripción. Y ante la presentación de un miembro de su experiencia y aprendizajes que ha compartido con sus colegas, se planteó el interrogante del tiempo que implica la curva de aprendizaje de utilizar un sistema de gestión de reservas. Esta persona, que es parte de la comunidad que se llama Sergio, respondió a esta cuestión que no menos de tres meses para comenzar y que luego el proceso es continuo, siempre se está actualizando, surgen dudas, se consulta, buscan soluciones y se sigue aprendiendo. Para mí de esto se trata la evolución, de tener presente que siempre debemos incorporar nuevos conocimientos y prácticas, que todo eso es una gran oportunidad de expansión, no solo en el ámbito comercial, sino también en el aspecto personal. Que la gratificación del avance, los logros y de ver la realidad desde nuevas perspectivas, renueva, motiva, energiza. Ni hablar si es de la mano de gente que está en la misma situación que vos, con tus mismas problemáticas, desafíos, obstáculos, que puede ser en otro contexto y con otras ideas, lo que será justamente lo que más podrá enriquecer tu propia experiencia. Y aunque al principio cueste el cambio, no tengo dudas de que vale el esfuerzo. Cuando empezás a ver los resultados de aprender, de conocer otras formas de hacer lo que venís haciendo, de encontrar una manera más fluida de aprovechar todas esas oportunidades, de estar más comprometida, comprometido con tu proyecto, es cuando realmente comienza a suceder la magia. Todo empieza a retroalimentarse, porque como las cosas salen bien, querés que siga así. Y como vas aprendiendo cómo es el camino, querés avanzar más, y eso empieza a trasladarse a tu trato y comunicación con los huéspedes, en nuevos servicios que ellos valoran, lo que hace que quieran volver y te recomienden. Así de complejo y así de fácil. Por eso creo que evolucionar es de valientes. Para empezar a transitar este camino, si es que no comenzaste, y si comenzaste también te va a aportar muchísimo, te invito a que te registres en Aloha Club, si aún no lo hiciste, y puedas acceder al contenido de esta primera meeting virtual en la que tu colega Sergio Diamonte comparte muchas cosas prácticas que realmente hacen desde la humildad y sus ganas de compartir un gran aporte a todos sus colegas, una motivación, y por supuesto que transmite mucho conocimiento técnico, que espero no te asuste, sino que te motive a poner en práctica. También te cuento que si estás interesada, interesado particularmente en este sistema de gestión de reservas que presenta Sergio, podés comunicarte conmigo, tengo la representación de este sistema italiano para alojamientos aquí en Argentina y bueno, pueden ser otros países también, Uruguay desde ya y para quien lo necesite. Y también vamos a ir presentando en la comunidad otras opciones de diferentes herramientas, sistemas de gestión de alojamientos para que vos puedas analizar y si querés también un análisis, un asesoramiento, contamos desde la comunidad con esa información, análisis, comparativas, para que puedas elegir el sistema que mejor se adecue a tu estructura y a tus costos. Y si aún no estás preparado o preparada para tener un sistema de gestión de reservas o te parece que no te hace falta, pero sí te gustaría la idea de avanzar sobre tu misión, tu visión en tu negocio, cómo poder congeniar tu vida con tu parte laboral, cómo darle una orientación diferente o asentar la que ya tiene a tu alojamiento a través de sus propias características sus diferenciadores, ampliarlo con posibilidades de servicios complementarios, todo eso lo podés tener en mi curso Define y diferencia tu alojamiento que podés hacer totalmente online con videos, ejercicios y también optar por mi acompañamiento para hacer un trabajo mucho más personalizado. Te dejo también el enlace en la descripción de este episodio. Y hasta aquí llegamos en este breve episodio. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que te deje pensando o sintiendo quizás. Si no me seguís todavía, te invito a que lo hagas para saber cuándo subo nuevo contenido. Si te gustó, que me lo hagas saber de alguna manera, con alguna calificación, un me gusta y si quisieras compartir lo que a vos te pasa, me encantaría saberlo. Podés hacerlo a través de mi email, mi Instagram o por WhatsApp. Puedo dejarte todos los enlaces desde la descripción de este episodio porque lo que más me interesa es saber qué te aporta, qué necesitas y qué te disparan estas cosas que te voy compartiendo. Gracias por estar ahí y será hasta el próximo episodio. ¡Gracias!